Entonces, en esta noche voy a usar un cartelito, un cartelito y cada vez que me levante, usted va a decir la palabra que está escrita en él. ¿Por qué hago esto? Porque así se recuerda del mensaje. Quizás no se recuerde de las palabras, pero usted se va a recordar. Oh, yo me acuerdo de aquel muchacho que, ¿te acuerdas que predicó con un cartelito? Ahí se me acorda del mensaje. Entonces, esto se llama una manera de predicar audiovisual. Usted oye, pero también ve y se recuerda a uno. Si no se le recuerda el mensaje, se le recuerda el cartelito. Entonces, cada vez que le levante el cartelito, usted va a decir la palabra que está escrita. Solamente es un cartelito. ¿Amén? Pero siempre, siempre usando la palabra de Dios, eso sin dejar de lado la palabra de Dios. ¿Amén? Bueno, pues, cuenta una historia de que una familia, una familia de doctores, se fue a vivir allá a la sierra, allá al cerro, allá donde no hay civilización, para hacer su servicio, para servir a la gente que necesitaba. Era una pareja. Estaban casados. Ellos empezaron a levantar su chocita, su casa, empezaron a ayudar a la gente. Pero lo único triste de esa pareja perfecta, de esa pareja amorosa, de esa pareja con un corazón grande, el único defecto es que no podían tener hijos. No podían tener hijos. Intentaban, intentaban, intentaban y no podían tener hijos. Como no podían tener hijos, ellos decían, bueno, mi amor, pues no podemos tener hijos. ¿Qué te parece si adoptamos un perrito? Bueno, a lo cual les pareció correcto adoptar un perrito. Ellos, al perrito, era su delirio, era su adoración, ese perrito, el perrito para allá, el perrito para acá, le ofertaban de los mejores, daban la mejor comida que ellos podían. El perro fue creciendo, fue creciendo. Entonces, cuando el perro ya era un perro adulto, un perro que da todo lo que un perro necesita, la mujer sale embarazada. ¡Gloria a Dios! Y entonces, ellos se pusieron felices al momento que nació su bebé. Imagínense, la locura de la pareja, ¿no? Pero, lo que pasó fue que al momento que nació el perrito, perdón, al momento que nació su hijo, al perro, ¿qué le hicieron? Hablaban. Lo despreciaron, ya no se acordaban de él. Todo, la atención, y ahora fue al bebé, al bebé, al bebé, al bebé. Y el dos hijos, ¿no? Cualquiera de nosotros haría lo mismo. Entonces, el perro miró el cambio de la pareja de sus amas. Entonces, empezó a tener esa mirada contra el bebé media-media, violenta media-media. Usted sabe cómo era un perro, ¿no? Resulta que el bebé, en una noche, estaba dormido en su cuarto. Y el perro rotando la casa. La pareja, en el comedor, dialogando, cenando, sabiendo que en el cuarto del bebé, el bebé estaba dormido. Y el perro rotando la casa. ¡Se oye el niño llorar! ¡Se oye los líos del perro! Y el niño deja de llorar. Y el perro sale con el hocico sangrando. El papá del hijo, al ver al perro con los chicos sangrando y ver que sale en el cuarto del bebé, agarra su machete, agarra y le poncha la cabeza al perro. Él pensó lo peor. Él pensó que ya había dormido parte del bebé del perro. Al llegar y descubrir que su niño estaba intacto, digo, algo pasó aquí. Botea, ve al lado de la cuna, una uva de esas de las gotas, partida por la mitad. El bebé, intacto. Y él dice, ¿qué he hecho? Maté al que me salvó la vida, a mi hijo. Imagínense, ¿cuál arrepentido, cuál en el movimiento no tenía aquella persona? Eso se llama fidelidad. Eso se llama... Fidelidad. ¿Sí se acordaron? Eso se llama fidelidad. ¿A cuántos de aquí nos gusta la fidelidad? Ese perro era fiel, súper fiel. Hay dos nombres importantes en la vida de Josué, el sucesor de Moisés, de los dos espías. Solamente dos fueron los que trajeron ánimo. Sí, Josué, sí podemos. Y uno de ellos se llama Caler. ¿Saben lo que significa el nombre Caler? Perro. Si usted busca la definición de Caler, Caler significa perro. Qué feo nombre, ¿no? Pero al ver la fidelidad de un perro. Qué bonito el nombre. ¿Por qué a todos nos gusta la fidelidad? ¿A quién no le gusta la fidelidad? ¿A quién se enloca porque su esposa es fiel? ¿O a quién se enloca porque su esposa es fiel? ¿Me desespera porque me es bien fiel? ¿A todos nos gusta la fidelidad? ¿A quién es lo contrario de...? Fidelidad. Infidelidad. Eso es lo contrario. ¿Verdad? ¿Y a cuánto le gusta la infidelidad? ¿A nadie, verdad? ¿A nadie le gusta la infidelidad? ¿O a quién le gusta la mala vida por aquí? Ahora, razones para no ser fieles. Razones para no ser fieles. No, no, hermano, es que mi esposa ya no es la misma. Ya no es la misma de mi esposa. ¿Hace 20 libras? Bueno, hace 20 años era mejor, ¿no? Ahora no. Antes, hace 20 años, digo otra vez. Hace 20 libras, digo otra vez. Hace tiempo era más sexy, se arreglaba mejor, se volvía más bonito. La ropa se le miraba más mejor. Toda la ropa le quedaba ahora, ahora ya le digo que tiene que ponerse más enigma. No, hermano, es que usted va a dar una ropa. Debe de entender, hermano, cuatro hijos y diez paridos. Claro, todo va a decir. ¿Y qué hijos? ¿Qué bonitos hijos? ¿Pero de dónde salieron? Oh, mis hijos, no, hasta lo presumimos, no. Mis hijos son igual, mira nomás. ¿Pero de dónde salieron los hijos? De la esposa. Oh, sí, qué bonitos hijos, pero de la esposa. Después de claros. Poder en Cristo. Ahora, escoge. ¿Qué quieres? ¿Una esposa esperta? ¿Una esposa bonita? ¿Una esposa que cualquiera te lo presumo? ¿O hijos? Todo va a decir. Todo tiene una razón de ser. Entonces, por eso muchas veces la gente, los madrimonios tienen problemas de integridad, porque el cuerpo físico cambia. No es lo mismo. No es lo mismo talzano que alguien tiene un después. No. No es lo mismo. Ahora, deberíamos, pastor, nosotros deberíamos de incluir un voto, un voto nuevo cuando se casa la gente. La gente lo puso. Oh, promete amar a los gozos en la pobreza, en la riqueza, en la enfermedad, en la salud. Deberíamos incluir, pastor, un voto que diga, prometes amar a tu hijo aunque cambie cuando no tenga hijos. Aunque ya cambie, le aumente diez tallas, porque eso no viene, pero pues no prometemos eso. Claro, amar a una mujer, pues, también, ¿no? Tenemos que amar. Pero muchas veces dejamos de amar a la pareja porque cambia. Cambia su físico. Y mucha, esa quizás, quizás, es una de las mayores razones de la infidelidad. Hermano, no es que yo quisiera que mi esposa pesara doscientas libras, hermano. Hermano, ¿sabes lo que está diciendo? Doscientas libras porque quiere que pese doscientas libras. Es que pesa trescientas, hermano. ¿Cuántas de a mí se preocupan porque su esposa la vea bonita? Nadie, nadie, nadie se preocupa porque su esposo la vea bonita. No, pero ya me tiene que se apante. Hay que hacer un poquito, hermano, un poquito para que el esposo esté contento con nosotros. No es un ya que, no. Ahora, lo bonito es ser fiel a pesar de. Ser fiel a pesar de. No ser fiel porque. No, eso no es. Lo bonito es ser fiel a pesar de. A pesar de todo defecto ser bonito, ser fiel. No ser fiel porque. Eso es conveniencia. Eso no vale. Eso no es. Miren, hermano, cuando nosotros, y esto es para los jóvenes, aprendan los jóvenes que están aquí. Cuando nosotros, los casados, nos casamos. Nosotros nos casamos pensando en la muchacha. Yo hablo de mí. Yo me casé pensando en la muchacha. Yo no me casé pensando en los hijos. Si usted se casó, no pensando en la muchacha, pero pensando en los hijos que me pudiera dar la muchacha, se casó con un pensamiento malo, con un interés malo. Los jóvenes, piensen en la muchacha. Cuando se casen, piensen en la muchacha. No piensen en los hijos que fueron, oye, pues, la voy a, me voy a, a ver cómo me voy a ir con la mitad de ellos. Y la mitad mío, un hijo más o menos, no. Tenemos que casarnos con la muchacha. Con la muchacha nada más. Este punto es un poco, si usted lo quiere, duro. Quizá nadie lo haría, pero fíjese. Bíblicamente, si usted va al mar con su hijo y su pareja, hombre y mujer, y los dos se meten al mar, a profundo mar, a profundo mar, y que se estén orando los dos, usted, ¿a quién salvaría? ¿A su hijo o a su pareja? A ver, ¿quién salvaría al hijo? Sinceramente, sinceramente, ¿quién salvaría al hijo? Ok, ¿quién salvaría a la pareja? Uy, pues, ¿quién, nadie salvó a nada? Como que tienen algo, o algo medio guardado ahí, porque le ha levantado la mano, o está enojado por el hijo, por el esposo, o algo. Pero mire, hermano, lógicamente, usted debe de salvar su pareja. Bíblicamente, usted debe de salvar a su pareja. Porque usted va a salvar a la otra parte que le hace falta a usted. Si salva al hijo, el hijo se va a casar y usted se va a quedar solo. Bíblicamente, usted tiene que salvar a su pareja. Ahora, una cosa es lo que la gente dice, y otra cosa es lo que yo haría por mi sangre. No, es que es mi sangre, yo tengo que salvar a mi sangre. Bueno, pero, tu hijo es tu sangre, pero tu esposa es tu carne. Tocarte, así es bíblicamente. Entonces, nosotros tenemos que amar a nuestras esposas, a nuestras novias. No porque está bonita. No porque me la presume, no. Tenemos que amarla a pesar de que no está bonita. A pesar de que ya está fe de chonchita. A pesar de eso, eso es lo bonito. ¿Usted cree que Dios nos ama a nosotros porque somos buenos? No. ¿Dios nos ama a nosotros a pesar de que somos? Usted ponga el nombre. Yo no lo conozco a usted. ¿Dios nos ama a usted? No porque sea una obra de arte. Dios nos ama a usted y a mí a pesar de esto, de esto, de esto y de esto. Eso es el verdadero amor. Amar a pesar de no amar, ¿por qué?